El gato está empezando a despertar, miren, pero él no sabe que le hicieron una chácara aquí en el pecho, le hicieron un orificio, jeje pobrecito, miren. Bueno, no sé que le aplicaron acá, le pusieron una inyección, le cortaron aquí el pelo, y obviamente le abrieron, le quitaron lo que tienen que quitarle, cosieron, y así está el gatito. Está despertando parece, ni cómo ponerse de pie. Intentó. Pues bañé al gato, lo llevé, me dijeron que me decían darle al gato, pues ahora al gato, pues nada, le pusieron una inyección y la gente que estaba ahí, pues esperando que el gato hiciera. ¿No? Súper tranquilo, le pusieron una inyección al gatico, y empezó así, y se quedó mirando así. Y le dije, ¿qué le pasa, gato? Y el gato así. Y le pasé la mano y el gato así. Así. Estaba ido. Que ellos no cierran los ojos cuando quedan dormidos. Les quedó el gato así. Y le dije así. Se lo llevaron, lo abrieron aquí así. Y aquí está. Intentando despertar. Pero no. Lo mejor es que no despierte. Y ahí el estómago le herida. Pero bueno. Ya salí de eso. Yo tengo dos opciones. Vamos a arroparlo. Tengo dos opciones. Si el gato no se recupera, me quedo sin gato. Pero si el gato se recupera, él no me va a traer gatos a la casa. Ah, ha, 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 ha Gracias.